Camiseta La Pulga Es una joya, en serio. El color principal es el negro, lleno de estampados y toques dorados de pura elegancia, todos relacionados con la carrera legendaria de Messi. Y no te pierdas el detalle del puño de la manga izquierda en azul, en honor a la bandera argentina. Un clásico en negro y dorado a la altura del número 10 de Argentina. Tiene el sol de mayo, detalles de la historia de sus clubs y un diseño inspirado en las calles de Rosario. Esta camiseta cuenta la historia completa de La Pulga. ¡Messi! ¡Oh! ¡Absolutamente astounding! Camiseta de Sioux. Hablamos de Cristiano Ronaldo. Es otro espectáculo. Negra y dorada, al puro estilo de CR7. Y el puño de la manga izquierda en un rojo oscuro, como la camiseta local de Portugal. Lleva el escudo de Portugal, detalles de la historia de sus clubs y un diseño inspirado en las flores de madeira. Una camiseta que cuenta la legendaria carrera de The Sioux. ¡Jala ahora! ¡El toque de nuevo para Lucas llegó! ¡Dorazo! Y ahora la pregunta del millón. ¿Te han conquistado estas camisetas de La Pulga y Sioux? ¿Te gustaría ver a Adidas o Nike sacando algo similar? Déjame tu comentario y hablemos de esto.